Si hablamos ahora de lo que pasa en Dajabón, porque estudiantes y profesores, representantes de organizaciones de este municipio llamado Partido, se lanzaron a las calles en protesta de la terminación de la escuela de esa zona que dicen estética a esta hora. Ramón Medina nos cuenta. Por más de dos horas fue paralizado el tránsito en el municipio de Partido, luego de que estudiantes, maestros y el pueblo en sentido general se lanzaran a las calles en protesta en demanda de la terminación de la escuela de ese municipio, la cual lleva más de tres años paralizada su construcción. En este momento tenemos una paralización del municipio de Partido por la terminación urgente del Centro Educativo Francisco Antonio Medina, ya que tiene tres años y siete meses los niños en la calle. Tres años y siete meses en paralización. Ya no aguantamos un minuto más con estos niños en la calle desprotegidos. Durante la protesta en la cual participaron además representantes de la ADP y otras organizaciones, expresaron en consigna que de no haber escuela, habrá candela. ¡Venemos la escuela! 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 Nosotros ya estamos cansados de andar rodando por todo el municipio. Queremos la escuela Francisco Antonio Medina. Queremos la escuela con urgencia. Los estudiantes están corriendo peligro en distintos locales prestados, así que necesitamos la escuela. Llevan casi cuatro años haciéndola y no la hacen. Yo estaba en tercer grado cuando la empezaron a hacer y ya estoy en séptimo grado y no la han hecho todavía. Y es que según los profesores y estudiantes deben dar y recibir docencia en locales prestados, donde no cuentan con ningún tipo de seguridad, por lo que se mantienen preocupados. Ya la escuela lleva casi cuatro años que se demolió y aún no vemos la terminación. Los estudiantes están alojados en diferentes locales, sometidos a la incomodidad, sometidos a los peligros y queremos ya la terminación de la escuela Francisco Antonio Medina. Lo sentimos bastante mal por los espacios que tenemos no son adecuados para recibir los niños la docencia. Protegido, señor ministro, señor presidente Danilo Medina, por favor acuda, mande, mande una respuesta. De lo contrario, vamos a paralizar totalmente la docencia. En la protesta, la cual culminó con una marcha por el municipio, estos pidieron al ministro de Educación y al presidente Danilo Medina que acudan en auxilio de los estudiantes de esa zona. Desde el municipio de Partido, en la provincia de Ajabón, para CDN, Ramón Medina.